A cargo de servicios públicos están 61 monumentos en diferentes puntos de la ciudad. Son monumentos que requieren un mantenimiento permanente, un trabajo de alguna manera que obedece a rehabilitaciones, obedece a mejoras y sobre todo cuando son vandalizados es cuando para nosotros marcan una prioridad importante. De este número nosotros afortunadamente hemos ya logrado rehabilitar más del 60%, estamos por supuesto trabajando de manera permanente en rehabilitarlos, por supuesto que el reto es tenerlos todos al 100%, implica algo de presupuesto, sin embargo el presidente Esteban siempre nos ha indicado que no escatimemos este esfuerzo. Lo mismo para las fuentes, hemos rehabilitado fuentes emblemáticas que de alguna manera estaban sin trabajar, como el Jardín Asas, como el jardín que está en la Cruz del Papa, hemos avanzado mucho y bueno pues afortunadamente estamos en condiciones de en los próximos días poder dar el anuncio ya de un programa integral que nos permita hacer este trabajo de manera contundente. Totalmente es con presupuesto de la dependencia, del gasto corriente, de lo que nosotros operamos y bueno pues no omitimos que de necesitar algún proyecto, algún recurso adicional, estamos seguros que se nos dará el respaldo como lo fue en el alumbrado público para el medio rural. Por supuesto sobre todo en el mensaje que nos ayuden a cuidar, a ser vigilantes, son fuentes, son monumentos que bueno pues le dan una parte muy importante a lo bonito que tiene Durango y para nosotros es muy importante lanzar ese llamado, ese pues comunicado a la gente para que nos apoye en el resguardo del mismo.